Las Ruinas Indias es uno de los textos martianos más hermosos y conmovedores, donde expresa su dolor por la desaparición de nuestras civilizaciones originarias. Con espléndida prosa nos traslada a esa América antigua. Presenta los universos indígenas de conjunto, realiza un recuento admirado de variados linajes ancestrales y muy específicamente los asentados en territorio mexicano, chichimecas, tlaxcaltecas, toltecas, revive la mítica ciudad sepultada de Tenochtitlán, la capital de los que llama aztecas astutos, y finalmente se adentra en tierras mayas entre las ruinas más bellas de México, como las calificara, testimonios del poder y sabiduría de los señores mesoamericanos del sur. Es notable el conocimiento que el autor demuestra. Se percibe su hábil manejo de las fuentes librescas más fidedignas entonces, algunas de las cuales llega a mencionar. Entre ellas, textos de Bernardía del Castillo, Bartolomé de las Casas, Diego de Landa, Bernardino de Sahagún, Thomas Gage, la relación de Fernando de Alba y Xlid Xochitl Cortés, descendiente de los reyes de Acolhuacán y Tenochtitlán, y probablemente el Chilambalán de los mayas de Yucatán. Con ello, las ruinas indias se convierte además en una invitación a la lectura. Su momento inspiradoras debieron resultarle los registros de exploradores y arqueólogos contemporáneos, quienes complementaban sus estudios con imágenes. Son los casos, por ejemplo, de John Joy Stevens, que se hacía acompañar del dibujante Félix Catterwood, de verdaderos pioneros de la fotografía arqueológica, como al matrimonio de Alice Dixon y Augusto Leplongion, a quienes conociera personalmente, y muy especial de Siquei Charnet, del cual utilizó tres instantáneas para ilustrar las ruinas indias. ¿Acaso esos vívidos paseos a que Martín nos invita se basaron en experiencias de otros? Todo parece indicar que sólo pudo visitar los restos de Uxmal. Los reconoce allí mismo indirectamente. Cito, Con la imaginación se ven cosas que no se pueden ver con los ojos. Quizás a eso mismo debemos agradecer que su texto se haya convertido en una joya tan deslumbrante.